¡Sombre de un pueblo importante! ¡Wow! Tomame, tomame abajo que estoy en una pierna. ¡Ah, claro! ¡Ay, como un flamenco! Como una garza. No, bueno. ¿Le queda chica la juta, me pareció? No, chicos, se usa así ahora. Hace un año que vengo. Sí, es verdad. Me tienen que recortar los talones. Pero, porque no encuentro... ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! No, el programa decían que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños usted también, igualmente, porque es parte, obvio! No, yo todavía no cumplo el año acá. Yo hasta el 11 de septiembre yo te lo cumplo. ¡Ah! El 11 de septiembre fue la primera vez. Entonces caída el Día del Maestro y yo acá. ¡Ay, de una! ¿Te acuerdas? El cúmulo, yo me acuerdo. ¿Y quiere algo especial para el año? Mínimo lo que hicieron ayer, no quedó nada. El chupi, el baile, la comilona... Mira, un vacío. Lo único que ha quedado es resbaladizo. ¿Qué han hecho con la...? Bueno, es que bailamos. Es monaise esto. Sí. ¿Qué onda? Quedaron los globos. ¿Ah? Quedaron los globos para su entrada. Van a quedar hasta el viernes porque seguimos de festejo, maestra. Porque hay que pagar... Ah, pagada por el festejo. No, seguimos de festejo. Hay que... El canje... Acá se hizo uno... Maestra. Sí. No, y es más. Es más, lo vamos a llevar al festejo del boliche. ¡Opa! Le caemos al boliche con los globos. ¿Hay fiesta? ¿Hay pachanga? ¿Hay pachanga? ¿La maestra va a ir? ¿Cuándo? El viernes a la noche. Los pasos prohibidos que va a tener la maestra. ¡Una poeta! ¡Va bien con la turraca! ¡Eso! Muy bien, la maestra para acá. ¡Muy bien esa perreada! Para mí lo que va. Gracias a Pupi, mi personal trainer, que está limando las bisagras de este ser humano. Sí, sí, sí. Y un poco las grasas las está distribuyendo. Porque han quedado todas como acá en el Ecuador. ¿Qué dice? Y el cumpleaños, ahora sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Sergio. Mirá vos qué pegadito, ¿no? El cumpleaños de uno, el cumpleaños del otro. Sí, muy gran hijo. Como quien no quiere la cosa, ¿no? ¿Y qué te rompiste hoy? ¿Qué te pasó? ¿Qué te afectó? ¿Qué te averiaste? ¿Con el tema de madrama? No, en general, box. Porque si no es la mola del juicio, que te operá la nalga, que se te fractura la muñeca. Conté el tema de que casi me quiebro en el sábado. ¿Haciendo qué? Exactamente. Casi fractura de coso. Y ya el dedo mejor, mire. Hermoso. ¿Se me mejoró? Hermoso. ¿Qué trajo hoy, maestra? Un regalo. A ver. Voy a usar esto, permiso. Ah, no salió del otro lado, porque es un ratito jugando. Guau. ¿Qué va a pasar? ¿Salvo o qué? Ah. No, no. Bien. Esta es una sorpresa. Sí. Mi regalo de cumpleaños para, eh, para todo, ¿no es cierto? Obviamente. Y quedarte con nosotros. Y a Madeo también, de paso. Claro, ya que dos por uno. Digo, a su cumpleaños. Y si hay alguien que nos esté mirando. Ay, qué pregunto. Mi cumpleaños también es para él. O ella. Ah, mirá, se armó un biombo. ¿Para cambiarse? ¿Para qué? Y aparte va a parecer un conejo. No se va a cambiar, maestra, ¿no? Perdón, voy a ayudar para tapar un cachito más. Sí, a ver. Ay, casi me mato. Maestra, ¿no? Dice que estás revaloso. Chico, ¿qué pasó acá? Está muy revaloso. Maestra, no se estará cambiando, ¿no? Ahí está. Queremos dormir bien, Fernanda. No, chicos. A ver. Poneme música sexy. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué sexy! ¡Cierra! No, yo no, yo no. La maestra, la maestra. ¡Guau! Está cambiando de verdad. ¡Guau! Nunca en Mendoza se ha hecho esto, ni se volverá a hacer. ¡Ay, por favor! ¿Se ven tantos movimientos? ¡Guau! ¡No! ¡Ay, pero muestra! ¡Oiga, eso con los pantalones! ¡Eso es bombacha! ¡Chicos, eso es bombacha! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¡Por favor, por favor! Y no sé de qué parte del cuerpo es. Esa es la espalda, ¿no? No, los hombros. ¡Los hombros! Ah, bueno, chicos. Lo que pasa es que con el aniversario de Pará Todo y Quédate con Nosotros, con el cumpleaños de Amadeo y Cirilo, y hoy estaría cumpliendo años una celebridad mundial. ¿Quién? Y me parece que acá tenemos un homenaje a la mismísima, única e inigualable, Marilyn Bond. ¡Feliz día! ¡ nan, cabrón, broma, broma, broma! ¡Ay, por Dios! ¡Qué tal! ¡Ay, por Dios! ¡Sí, adiós! Guarde el respiro y estoy ganando Marilín No te veo No te veo el citado, Madeo Si se lo cantó al presidente No te va a cantar Cortame la música Porque no nos olvidemos Marilín, que cantó Happy Canta Pero deja que se te huele un poco Se ve un poco la ropa ¿Sabes lo que costó que arrancara? Mientras estaban ahí con la árbitra Acá estábamos ¡Ey! ¡Algada! ¡Metele al hélice! ¡Dale! ¡Alberto! ¡El enchufe! ¡Tira acá! ¡No arranca la vuelta! ¿De cuándo es? La usaba Romanelo En el 72 ¡Claro! ¡No arranca el ventilador! ¡De una vueltita, maestra! ¡Que queremos verla todas! ¡Ay, Dios santo! Chicos, mirá el video de esto ¡Qué linda madre! ¡Canta, canta! Mira, hagamos una cosa Hacemos el cambio con Amadeo de lugar Amadeo, ponete como el presidente Ay, ama, qué suerte que tenés Porque yo también laburé de Striper A la productora le mandé un mensajito Léelo, ¿vale? Ahí está, dale ¿Quién pudiera, no? Happy birthday Wow To you I'm for you Happy birthday To you ¿Cómo? Le está tomando Le curando el pacho Y algo debe tener este chico Le pasan tantas cosas Para mí está empachado Está bien, le paso Happy birthday Wow No seas tímido ¡Apa! 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 ¡Ay, por favor! ¿Me vas a poner? Happy birthday No, la cosa ¡Qué bien! La mismísima Marilyn Te cantó el cumpleaños Feliz Amadeo Yo esta noche En el momento de festejo Pensaba que tenía algo con mi esposa Y después de esto No te olvidaste No te motiva ni ¿Sabes qué? ¿Nunca te imaginaste que Marilyn Mira cómo giras a fondo a plato? Mañana es desfriada Pero hoy Le voy a dar al ventilador Que nos costó Usalo, por favor Que hemos estado 15 personas Para que prenda ¿Qué pasó? No arrancaba Era el ventilador O el loco Acciente Desde abajo Este, paleteando Así que Así que vos Por suerte prendió Vos vieras Bueno, hoy es el cumpleaños De Marilyn Monroe Hermosa, maravillosa Y conazo Total Frases hermosas Tenía un par de frases Que estaban lindas Decía En Hollywood Te dan 50 mil dólares por un beso Y 5 dólares por el alma Mirá Para nosotros 5 dólares muchísimo Pero bueno En la referencia Yo rearía el alma igual El cambio te lo damos Olvídate Dios, adiós Y bueno Y es que decía ella No es cierto Cuando le preguntaron ¿Y cómo duerme usted Con pijama? ¿Qué se yo? Con 5 gotitas De Chanel De Chanel número 5 Me gustaría que cierren Esto Los dos juntitos Con un musical Los dos juntitos Ahí con una musiquita De Marilyn ¿Puede ser? Obvio Sí, obvio Acá Ahí con el ventilador Ustedes podrían ponerse Como bailarinas Dejar el almohadón Dejar el almohadón Nos damos bailarina De fondo Sí, vamos Dale, dale Y con esto Nos vamos a la pausa Se me está resfriando Ay, ahora Chanel Número 5 Por acá Unas gotitas Bueno, no me veo Yo me pongo la Caca, señor director A ver, chicos Y con esto A la pausa Siempre vengo con tacos Estás alto Guau Qué chico Cantar y una Se muestra la Ay, qué chico Sí, chicos SILENTES Si, si, si Es una SILENTES ¡Gracias!